Sega Game Gear, consola que rivalizaba con la archiconocida Game Boy, aunque no vendió tanto ni tuvo tanto éxito como la de Nintendo. Sí es cierto que tenía mejores características con el tema de la pantalla color, retroiluminada... Pero a día de hoy, si conserváis alguna, habréis notado que no funciona de la misma manera que os funcionaba en su día. Habréis notado fallos en el tema del contraste, que no lo podéis regular de ninguna manera para que se vea apropiadamente... ...o que la pantalla os parpadea, no se ve nada, aunque notéis que el juego está funcionando de fondo... ...o directamente no se oiga ningún tipo de sonido, aunque subáis el volumen. En este tutorial os voy a enseñar a cómo reparar este tipo de averías, pero de una manera apropiada... ...ya que he visto que en tutoriales de internet, normalmente la gente lo suele hacer a nivel amateur... ...comenten bastantes fallos y creo que es conveniente que alguien que se ha tirado parte de su vida... ...preparando este tipo de máquinas y han pasado bastantes por mis manos, pues enseñe más o menos cómo se debe hacer. Lo primero de todo, vamos a desmontar la consola. Para desmontar una Game Gear, la única herramienta especial... ...que necesitaremos será un destornillador Game Beat, que es sólo para este tornillo. El resto de tornillos, los seis restantes, a fin de cuentas son tornillos normales y corrientes Philips... ...de un tamaño estándar pequeñito. Cuando abramos la consola hay que tenerlo cuidado... ...hay que abrirla en forma de concha, de abajo hacia arriba, más que nada para evitar romper ningún cable... ...que unen las placas de alimentación y sonido con la placa base de la consola. Lo que estáis viendo aquí, que abro varias, es por enseñaros que hay diferencias de placas. Un error que se suele cometer en los tutoriales es que enseñan... ...hay que comprar esta lista de componentes cuando puede variar en vuestra Game Gear. No hay una única placa de Game Gear, hay revisiones de placas y no hay una ni dos, y no hay varias. Como estáis viendo en nuestros diagramas. Lo importante para esta reparación, lo primero es identificar vuestro tipo de placa antes de comprar ningún componente. De hecho, aquí me estáis viendo que estoy abriendo una consola que se llama Kids Gear... Así como curiosidad, off topic, ¿vale? Con respecto al tutorial. Esta consola la compré hace unos cuantos años por 8.490 yenes, que equivalen a unos 67 euros... ...y a día de hoy, de hecho, me sorprende que haya tanta gente dándose de cabezazos por una, pagando burradas... Bueno, ya sabéis lo que opino con respecto a estos temas. Pero a mí me gusta bastante esta consola porque tiene una línea completamente distinta. Parece que SEGA no quisiera llamarle Game Gear nunca más a una Game Gear. De hecho, hasta los juegos los llama Kids Gear. La parte trasera, como estáis viendo, tiene el soporte este, que era para ponerla de tipo marco. Por si a alguien le parece novedoso el marquito que ponen... O sea, la pestañita que tiene la Switch. Y el diseño, sobre todo, me flipa porque soy fanático de Virtua Fighter y tiene un diseño, además, en forma completamente distinto a la de una Game Gear normal. ¿Por qué os enseño todo esto, volviendo ya al tutorial? Porque estáis viendo que esta consola tiene, la verdad es que, bastante buen estado. Ha sido apenas utilizada y los condensadores no tienen ningún tipo de derrame. Esto es un mito, que la gente lo suele decir en los tutoriales, que es que los condensadores se pudren con el tiempo. No, realmente empiezan a fallar por el uso. Si esta consola no ha sido apenas utilizada, tiene los condensadores como el primer día y funciona, no necesita cambiarse. Pero volvamos un poco a las que realmente tienen su traya y necesitan cambiar los condensadores. Estamos identificando los condensadores, que son estas cositas así cuadradas. Y vemos que no todos han derramado, pero vamos a cambiarlos todos de una vez, ya que hacemos la reparación, para evitarnos quebraderos de cabeza en un futuro. Como veis, volviendo al tema del uso, aquí tenéis una placa de sonido de una Game Gear que completamente ha derramado electrolitos sobre otros componentes. Se ha corroído bastante la superficie. Pero, sin embargo, en esta no está apenas. O sea, para que veáis que hay diferencias. Lo importante es ahora la hora de comprar componentes. ¿Qué condensadores compro? Pues unos adecuados, que sean pequeñitos, que no sean muy grandes. Vamos a cambiar condensadores pequeñitos, que sean condensadores pequeñitos. No me vale eso de voy a la tienda y bueno, necesito estos valores de faradios que respeten este voltaje. Y luego ya, el de la tienda me ha dado estos condensadores. No, porque lo único que genera es que metas condensadores enormes en circuitos pequeños, que tienes que enrutar, mover las patillas de alguna manera, que eso puede generar cortos y generar que falle vuestra consola de manera perpetua. Entonces, muy importante. Condensadores adecuados. ¿Resto de herramientas que vamos a necesitar para esta reparación? Pues necesitamos un flux de calidad, que vamos a estar limpiando sobre todo derrames de electrolito. Alicates de corte. Esto es importante porque veo que mucha gente no lo utiliza y creo que es algo sencillo de encontrar si buscáis en Aliexpress y demás. Un soldador. Un soldador y estaño, obviamente, porque vamos a estar trabajando con soldaduras. Importante, si puede ser que el soldador sea bueno, mejor, porque así nos evitaremos trabajo. Para retirar los condensadores anteriores, está algo tan simple como cortar las patillas. Cuando estén cortadas, lo único que queda es que el condensador está pegado por la parte de plástico a la placa y tampoco muy, muy, muy pegado. Esto simplemente, como estáis viendo, con una técnica de torsión se quita. No entiendo por qué hay gente que en los tutoriales se pone a arrancar los condensadores y luego dice, es que me he llevado una pista. Es normal. Si haces el bruto, me es normal que te pase eso. Creo que no es difícil y tampoco estos condensadores son algo especial. O sea, son condensadores normales y corrientes que SEGA ha enfundado en una parte de plástico cuadrada para que encaje ahí. De hecho, están montados en superficie, con lo cual hay gente que hace modificaciones a estas consolas y le pone condensadores SMT. Yo, sinceramente, os recomiendo que compréis unos condensadores más sencillos de encontrar, que respeten los valores de la lista de vuestra placa que necesitéis y ya está. La comodidad, por si queréis estar haciendo esta reparación, es desconectar la placa de alimentación y la de sonido y así se separa la consola en dos. Pero, si os estáis fijando, yo en ningún momento estoy desatornillando la placa base. Esto es algo que también he visto en los tutoriales. La gente desmonta la consola entera. Si solo vamos a trabajar en la parte trasera, no hace falta. Si la consola la pones en una superficie que no se va a rayar, no tienes por qué quitar eso. De hecho, el desmontar la consola entera, lo que puede generar es que el LCD, al ser delicado y al hacernos otra expresión, al estar trabajando sobre ella, se pueda fastidiar. Entonces generamos un problema aún así más grande. Con lo cual, si no es necesario cambiar la pantalla, no desmontéis la placa entera. Luego vamos a limpiar lo que ha quedado de las patillas. Entonces, para quitar las patillas, vamos a aplicar Flux. Una vez apliquemos Flux, le ponemos estaño nuevo, nos llevamos las patillas y vamos a dejar una soldadura más o menos limpia. Hay que sustituir el estaño viejo, el estaño que ha recibido ese electrolito. Que, por cierto, huele como a marisco podrido. Después de eso, cepillaremos con alcohol para quitar un poco los residuos que haya de manera superficial en la placa. Y hay que dejar el pad limpio. Si puede ser con una malla de soldar, mejor. Para que se quede planito y brillante. También os voy a poner en el peor escenario. El peor escenario en el que se ve que ha derramado mucho electrolito el condensador y ha generado esta corrosión. Hay gente que ya piensa que eso es el final, se compra varias, es que no me han salido game gear que no tengan corrosión, no puedo cambiar los condensadores. No, esto se puede recuperar. No hace falta comprar 5 game gear hasta que te salga una buena. Esto es tan simple que si se ha derramado el electrolito en el contacto, habré generado una masa que no te permite soldar y esto para poder soldar encima, tendremos que raspar esa superficie. ¿Cómo podemos rasparla? Con la punta de un cúter o si podéis con un exacto knife o un escalpelo, como le queráis llamar. Podéis raspar poco a poco. Y ir sacando un poco una parte en la que se pueda agarrar la soldadura. Como estáis viendo aquí, una diferencia de una parte que ha sido tratada raspándola poco a poco y la otra que no. En una agarra la soldadura, en otra no. Y una vez hagamos toda la limpieza de todos esos restos de los condensadores anteriores y demás, podemos dejar las soldaduras así de brillantes. Tendrá estaño nuevo, la corrosión no llegará a más, con lo cual no habrá ningún problema. Para colocar los condensadores, otro fallo y es el tema de por qué no se colocan de la misma manera. Pues sí se pueden colocar de la misma manera, doblando las patillas. No hace falta ponerlos de un lado y otro. Que si tenemos espacio, sí. Pero hay que respetar, sobre todo, en algunas partes sí hay que respetar esa colocación o ese plegado. Más que nada porque esos puntos dorados que estáis viendo son los que en la parte de atrás de la placa va a hacer presión. Con lo cual, si ponemos un condensador ahí, la consola no va a cerrar. Que le pasa a mucha gente cuando hace estos tutoriales. Una vez hayamos terminado la placa principal de la consola, pues como estáis viendo, ahí tenéis todos los condensadores cambiados. Vamos a pasar a la placa de sonido. La placa de sonido es la que genera, pues eso, que no se oiga nada. Con lo cual, estamos viendo que hay que desatornillar primero una placa de masa. Una vez la desatornillemos, luego tiene otros dos tornillos la placa propiamente, antes de poder sacarla. Y ahí tenemos los condensadores. Condensadores que, a fin de cuentas, son condensadores SMT. Pero vamos a, pues, quitarlos de ahí. Para no calentarlo, porque seguramente hayan derramado y no soldará, ni se podrán sacar, lo suyo es romperlos. ¿Cómo lo podemos romper? Otra vez, con el alicate de corte. Con mucho cuidado, pillándolos de la parte de arriba, más o menos, para ir sacándolos. Vamos presionándolos por un lado, presionándolos por el otro. Así, poco a poco, hasta que notéis que ya se suelta. Nunca hay que tirar de ellos, no hay que arrancarlos. ¿Vale? Como estáis viendo, salen. ¿Qué dejan la parte de abajo? Se quita. Se puede quitar también, pues, las patillas. ¿Vale? Y, pues, lo que hay que hacer es lo mismo, el mismo proceso que el otro. Limpiamos. Si el contacto está sucio por electrolito, raspamos para poder soldar. ¿La colocación? La colocación, los mismos condensadores, los podemos poner en forma de SMT, con las patillas en modo así, de un lado a otro, y soldarlo. Como estáis viendo, no hay ningún problema y al usar condensadores pequeñitos no tenemos que cortar placa, no tenemos que enrutarlos por ningún lado, ni nada. Cerramos y, bueno, ya una vez está cerrada la consola, solo hace falta ponerle un juego, ponerle el cargador o pilas, se enciende y, como veis, ya está funcionando. Y ahí tenéis la diferencia. La diferencia de cómo estaba antes a cómo funciona ahora. Espero que os haya gustado este tutorial. Ya sabéis que este tipo de vídeos me llevan bastante tiempo. Últimamente no tengo apenas tiempo para dedicar al canal. Puedo sacar este tiempo gracias a toda la gente que está saliendo en pantalla, que mes a mes me ayuda en Patreon a hacer lo posible. Recuerda que tú también puedes ayudarme en Patreon a seguir haciendo posible este tipo de vídeos en el canal. Y muchas gracias a Raúl González, que es el top mecenas de este mes. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.